Les repito que no me busquen. Atacán y yo, ahora, somos muy felices y déjenos en paz. Por favor, no vengan. Yo les voy a contar todo cuando esté de regreso. Papá, están diciendo la verdad. La señora Mesude debe saber algo. Qué mal se la llevó para evitar que lo diga. Y si logran encontrarla, al fin podríamos saber algo sobre Ilul. Yo haré que ese idiota hable. No lo hagas. ¿Qué quieres? Ven aquí. Toma esto. Atacán, detente. ¿En dónde está? ¿En dónde está Ilul? ¿Por qué me golpeas? Detente. Te pregunto. ¿En dónde está? Dime qué hiciste. Déjalo, por favor. ¡Polico, no lo hagas, policía! ¡Déjalo, por favor! ¡Déjalo, por favor! ¡Déjalo! ¡Por favor, déjalo! ¡Basta! Las reglas son las reglas, ¿entiende? Están más allá de mi poder. Oh, señor, espera un momento. Ya entendí. ¿Por qué causa tantos problemas? No es necesario. Aquí tiene... Mire. Ni mucho ni poco. Tómelo. Todo esto queda entre nosotros, ¿de acuerdo? Todo arreglado. ¿La está sobornando, señor? No es eso. Solo es un incentivo. Por favor, no lo rechacen. Vamos, seguro le ayudará. Tómelo, tómelo. Váyase de aquí y no me haga enfadar. Ah, escúcheme. Démela. Dije que... ¡Ve! ¡Que la suelte! ¡Suelte! Ev gibi değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık, içimdeki çocuk.